La música nos unió como dos hermanos Compartiendo respeto mutuo y admiración En busca de un mismo sueño y con la misma pasión Entregados al empeño de llegar al corazón De los que escuchan y bailan al compás de nuestro son Son Seguro que sí Ahora un inmenso mar nos ha distanciado Nos ha separado sin decirle adiós Ni a la amistad ni a la razón que nos huyó Seguimos en la pelea dándole gracias a Dios Por seguir haciendo a ningún que bailar Sin importar donde estemos bien que dirán Yo aquí en La Habana Tú por allá Los dos cantando Que lo sufra quien no puede Que no goce el bailador De Buenavista hasta Nueva York Donde quiera que haya música Donde estemos tú y yo Haremos llorar la liga Los cueros y el diabas son Donde quiera que me metas Ahí escucharé tu voz Donde quiera que esté yo Escucharé tu trompeta Donde quiera que te metas Ahí escucharé tu voz Cuando se escuche el cariño de Cuba Esa será tu trompeta Oye Cuando suene tu trompeta Yo Yo también lo cantaré Cuando llore Yo la lloro Y el que no sepa Que no se meta No Donde quiera que te metas Ahí escucharé tu voz Cuando se escuche el cariño de Cuba Escucha esto Esa será tu trompeta Tu canto sigue creciendo Diciéndole al mundo entero Que el cubano se respeta Poquito a poco caramba Vamos llegando a la meta Oye Donde quiera que te metas Ahí escucharé tu voz Cuando se escuche el cariño de Cuba Esa será tu trompeta Vaya que chévere Alexander Eizaki Cubano de primera Seguro que sí Échale bala Tremendo Barretín Rocky Barreto Guanabacoa Guanabacoa Donde quiera que te metas Llegará la poesía Con la música cubana Donde quiera que te metas Donde existen sentimientos Una clave y un plan Donde quiera que te metas Donde quiera que te metas Se unirán las goces de dos hermanos cubanos Donde quiera que te metas Donde quiera que te metas Cantar la melodía Se baila aquí, se baila allá No importa la distancia, no importa nada Se baila aquí, se baila allá Se baila en Puerto Rico y en Panamá Se baila aquí, se baila allá En Lima, Perú, te lo dice Isa Se baila aquí, se baila allá Oye, camina en los paletes y no pasa nada Se baila aquí, se baila allá El libro del canto con Yemayá Se baila aquí, se baila allá Por ahí, pa' que no entienda mi voz Se baila aquí, se baila allá La rumba cubana no para más Se baila aquí, se baila allá Se baila aquí, se baila allá